¡Hola! Mi nombre es Esther Cornajo y tengo 25 años de edad y soy de Lima. Bueno, me preguntarás por qué yo quiero ser la próxima conductora de Vida Divina TV, ¿verdad? Así que yo te voy a dar el mejor programa no solamente con entretenimiento de los mejores deportes extremos que lo vas a llevar conmigo, sino también moda, entretenimiento, belleza y también lo que es los mejores viajes y las mejores entrevistas que te vas a divertir conmigo. Así que no te pierdas este gran programa en Vida Divina TV. Así que nos esperamos.